Las preguntas, el giro que le dimos a las preguntas, a la interacción entre los mismos candidatos y la participación de los ciudadanos, yo creo que enriqueció a la participación. El objetivo de este debate era que la ciudadanía conociera lo que piensan, lo que opinan, lo que proponen, cómo reaccionan, lo vimos, unos sudaron, otros se les cortaba la voz a veces, entonces lo importante era eso, para que la gente esté informada y vote. Yo creo que nadie salió a deber, bueno, no te creas, pero en general nos faltaron, fueron muchas promesas, nosotros queremos propuestas, queremos cosas tangibles, hablaban de cosas muy bonitas, pero lo veíamos un poco, había gente que ya se había acabado casi el presupuesto del municipio y todavía ni siquiera empezaba, entonces yo creo que falta un aterrizaje de las propuestas que están haciendo, de cómo las van a aterrizar, de dónde van a sacar ese recurso, porque decir que lo van a sacar, no sé de dónde, eso es lo que deja de ver. Presidente, estos aplausos que hace el gremio empresarial, ¿no son una clara, pues están ya batiendo hacia un lado, hacia la candidata Alejandra Gutiérrez? Mira, cada quien, yo creo que todos como ustedes, cada quien es libre, ¿no? Aquí la parte de Coparmec, nosotros somos apartidistas, no sé si se fijaron, yo no aplaudí en ninguno de los casos, y por ahí escuché aplausos, también recuerden que hay invitados de los candidatos, y había otros, bueno, otros empresarios, no sé quiénes hayan aplaudido, pero bueno, yo creo que están en la libertad de aplaudirlo, y también escuché aplausos para otros candidatos, no solamente para los del PAN. ¿En conclusión, usted quién ganó en el debate? Mira, te voy a decir una respuesta muy política, pero es la ciudadanía, ¿no? Porque no hay un ganador, yo creo que no se trata de quién ganaba, era de quién era el mejor candidato en el debate. Fíjese que para mi sorpresa, me encantó, me encantó en general, no sé la opinión de ustedes, pero para mí venían bastante bien preparados, salvo algún deliz de alguno, pero en general lo vi bastante bien, algo larguito, pero fue tan dinámico que la verdad no hubo tiempo de aburrirse, de distraerse, me gustó muchísimo. Hubo por ahí algunos aplausos de empresarios a la candidata Alejandra Gutiérrez, ¿esto no hace evidente el apoyo que tiene por el gremio empresarial? No, no solo fue Alejandra, si usted se fija bien, no fue nomás Alejandra, fueron los que hicieron alguna propuesta o alguna ocurrencia en su momento, entonces no confundamos que fue Alejandra, si lo analizan, no fue la única, es aplausos, dieron a tres. Bueno, hubo tres intervenciones claras cuando, por ejemplo, habla de gobierno federal y reclama si hay un aplauso por parte de ustedes, bueno, no estoy señalando a usted precisamente, pero hay varios empresarios, incluso el líder del Consejo Coordinador Empresarial se estuvo aplaudiendo todas las propuestas. Pues hay preguntas a ellos, yo hablo por mí. Pero no deja esto como, hay un desbalance. No, no creo que hay un desbalance, simple y sencillamente como le digo, no fue la única, fueron otros también que lo hicieron y también se les aplaudió. Entonces, bueno, no es que sea desbalance, además, pues cada quien tiene sus preferencias, claro que a lo mejor yo como líder me debo de abstener un poquito en los temas, pero bueno, pues cada quien somos libres de actuar como lo queramos, y si a mí me hubiera llenado, yo también aplaudo a algún candidato en un momento. Gracias. 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 Gracias.